Dice la raza, bienvenidos al canal Letras Rancheras Aquí andamos haciendo otro videíto Andamos aquí en el trabajo, nada más que estamos un poco retrasados con el Con el material que no está llegando, lo que estamos ocupando Entonces aquí andamos esperando que llegue ese material, es que hay materiales que se ocupan a huevo para Para armar un trabajo que estamos haciendo aquí Entonces tenemos tiempo ahorita para grabar el video Esperamos que llegue, entonces aquí andamos Este video trata pues de, mucha gente ya está preguntando A veces por dos o tres gentes que he grabado yo en los videos, que saco en los videos Y luego ya no están, entonces Ahí luego me preguntan y eso, entonces no A veces contesto, a veces no Entonces este video es sobre eso Para explicarles un poquito El Melchor Que por, que ya, que donde anda, que donde está Entonces él anda trabajando en, se fue a trabajar a otro trabajo Al, al estoco Él este, este trabajo estaba por Temporal porque no, no encontraba él Es que él vive lejos, ahí donde está todo el movimiento del trabajo Sigue un poco lejos Todos nosotros le echamos la mano un tiempo ahí para que trabajara Pero él lo que quería realmente trabajar era en el estoco En el estoco es lo que él, casi todos los haitianos aquí en Florida La mayoría de los haitianos trabajan en el estoco Y él era lo que le gustaba, decía Y que, o lo mientras aquí andaba Porque pues, nadie lo iba a levantar hasta allá La verdad ya tenía seis meses que había llegado a su país Y no, este No estaba trabajando Entonces ahí anduvo con nosotros un tiempo Y aparte el güey es muy distraído No trae teléfono A veces uno le llamaba para llevarlo a trabajar Y no contestaba, no Como que, no, no tiene teléfono Trae uno que lo trajo de su país Pero Pero, este Ese nomás agarra ahí en Ahí en su casa Entonces si él anda afuera y le llamas No te contesta Porque no trae internet Entonces Siempre le A veces le llamábamos Porque Pero era difícil de encontrarlo Y luego no sabíamos dónde vivía Él llegaba una gasolinera en la bicicleta Entonces No sabíamos dónde vive su casa Y ya, este Pues ahorita anda trabajando en el estoco Eso era lo que le gustaba hacer Siempre que miraba a alguien trabajando en el estoco Decía, no, yo quiero trabajar en eso Él sabía en eso Decía que Desde que estaba allá en En Haití Él trabajaba en eso Casi todos trabajan en eso Todos los haitianos Y ahorita creo que anda trabajando en eso Y ahí anda Para la raza que estaba preguntando Y para los demás Que he grabado por ahí Que también No hay Dos, tres por ahí Que no merecen ni hablar No vale la pena hablar Estaban preguntando también Por el mentado chaparrillo ese No el chaparro marucha Sino el otro chaparrillo Ese güey sí Fue un malagradecido La pura verdad Por eso ni lo Hasta borré esos videos La neta Siente malagradecida ¿Para qué la quieres ahí? A veces me han preguntado por él Ni les contesto Porque no No vale la pena Es nomás para que Para darles a saber Pues no Para que ya no pregunten Ese No sé si ustedes miraron el video Fue un video que hicimos De De cuando Según Según que andaba en la calle Que lo habían encontrado en la calle Y no sé No sé si realmente fue verdad Él fue lo que nos contó A nosotros Le dimos aquí Donde llegar Y todo Y trabajo Y al último Se fue sin avisar El güey Por eso De esa gente No vale la pena Ni mencionarlo Si quieren Después de que le echamos la mano Se desapareció Se fue No avisó Ni cuando se fue Y ya después Cuando se fue Andaba tirando mierda Ahí en los videos Una persona de ellas No vale madre La verdad Entonces Por ahí me han preguntado Luego en los videos Pero no, no, no Ni les he contestado Porque no vale la pena Ni mencionarlo Una gente que según Le echas la mano Y toda Se pone a Ni a Dios dijo Ni gracias dijo Y no sé Como que Parece que salió Como cuando alguien roba Que sale así corriendo Sin avisar Así se fue el güey Sin avisar Y ya que estaba por allá Ahora sí empezó a tirar mierda Ahí en los videos Que no sé qué tanto Y entonces Entonces esa gente No vale la pena La fuera Es el único Los otros muchachos Que se han ido Y eso pues Cada quien a veces Encuentra otras oportunidades De trabajo A veces Tal vez se encuentran En otro lugar Donde les va a ir mejor O lo que sea Y así se van Y es como todo Se van Y llega Llega más gente Y así es Trabajo siempre Para todo el mundo Solamente Ahí para la gente Que preguntaba Esa es la explicación Entonces Este El burro pinto Era el que más lo grababa Y el otro chaparrillo Que no No agradeció Ni que se perdió Y está bien pues Está bien No pasa nada Simplemente Nomás para la gente Que preguntaba Pues ahí Que por qué no salían En los videos Esa era Esa es la razón Ese chaparrito Capulina Fue el que Te digo Que le echamos la mano Le conseguimos Donde vivir Y trabajo Y de repente Y de repente se fue El wey Sin avisar Y todo bravo Comentando mal En los videos Y eso Eso no No está bien La pura verdad Entonces Si Este Aquí no le va a dar coraje Que después de que le eche la mano Ahí Ni las gracias Dios Parece que Parece que algo Parece que robó el wey Como se fue Pero Pero no pasa nada Aquí damos puro para adelante Aquí andamos mi raza Entonces Ahí para la raza que preguntaba Ese es el motivo Y este Ahí estamos al 100 Haciendo videos Este No habíamos subido Muchos videos a las páginas Porque ha habido un problema Ahí con la página Como que Alguien Alguien anda haciendo algo allí Porque Youtube me puso como Me restringió la página Por eso Creo que No le aparece a mucha gente Bajaron las vistas Este Como que alguien La reportó Algo Algo le hicieron ahí No se que Entonces Pero ya Ya estamos arreglando Todo ese pedo Y ya este A ver si en estos días Ya Ya jala bien Porque me habían quitado Todo la Todos los comerciales La monetización La habían quitado toda Está censurada la página Ya tiene como Desde enero Censurada Pero ahí estamos O sea No hacemos videos por dinero Ni nada Simplemente por Pasar al rato Y mostrarles lo que hacemos acá A la gente a veces Se distrae Y eso es bueno Para que se distraigan un poco Del trabajo aquí Simplemente por eso lo hacemos Entonces Saludos para todos Mi raza Y ahí estamos Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video